Oye, pues hay que irse para hacer fiesta juntos, ¿eh? Pues sí. Sí, sí. Pues mira, voy a hacer una dulce rápidamente, me voy a leer un cigarrito, ahora tardo un poquito, ¿eh? Sí, sí, tranqui, tranqui. Vale. Oye, este pendejo aquí... Sí. Sí. No. Ay, Dios mío. Ay. ¿Tengo ti, Iván? Oye. Che, buena consulta, era 30 días. Sí, sí. ¿Tengo ti, Iván? Vamos, mi primera factura. Se dice, hola, joder. ¿Cómo le dice? Oye, güey. ¿Cuál? Oye, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, plata. Bien, bien. Ah, perfecto. Ni dos besos ni nada, joder. Ni dos besos ni nada. No, 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 no. Mira lo que tengo aquí. No mames, ¿en serio te quitaste? No, se lo quitaron. Me lo quitaron, obligado. ¿Quién? Digamos que desperté acá y me dijeron que tuve un accidente automovilístico y que perdí el brazo. No mames. Bueno, pues nada, yo también levanto los brazos. Pues sí. ¿Luego que sí? Una po... Espérate, ¿todavía sigue la mierda esta? ¡Que te calles un puto mes! Bueno, pues nada. ¡Uy! ¡Chiu! No, coño, que ese sonido de choque. No, yo, yo, yo hago el chiu directamente. Joder, ¿qué pasó? Oye, ¿puedo estar más hasta la polla del puto cuerpo que no parada de hablar? Ah, la madre, ya voy para allá. Dame un segundo. ¿Richard? ¿El pavo del pendrive? Ah, sí. Yo ya ni salgo para afuera por eso. Yo he salido para gritarle. Claro, no. Claro, a ver, es que estrangular a una tele es difícil. Ah, bueno, sí. Cuando lo vea. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, tenemos sueldo fijo. O sea, no va... Eres muy guapo. No va mediante las reparaciones. ¿Sabes? O sea que, por ejemplo, el sueldo fijo de guantes. Depende de que... 1800 al principio. 1800 al principio, sí. No, por ahí. Sí, sí. El cargo... El cargo cobra... Oye, yo... Oye, yo... ¿Qué? Oye... Escúchame... Escúchame, ¿qué pasa? Yo... 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 Yo por algún casual era el rata, ¿no? Yo por algún casual era el rata, ¿no? Yo por qué cobraba menos. ¿Para qué cobraba menos? Yo cobraba 1.600. Ah, pues entonces es lo que cobra el cargo. A ver... 1.600 cobras la primera semana. Si la semana la pasas bien y tienes capacidades óptimas, pasas a lo que viene siendo el siguiente rango. Y ya cobrarías, me parece que sí son, los 1.800. Luego de ahí pasarías al siguiente rango, que ya cobrarías 2.000 y algo. Intentado ver. Más los incentivos. Sí, casi tengo que ascender ahora que lo pienso. Hombre, jeje. Estoy pasando ahora. Estoy diciendo que aquí la gente llega a esta hora de semana que ha cobrado más que yo, pues hombre. Tú cállate. ¿Está bien? ¿Eh? Y luego, bueno, por ejemplo, ahora tenemos una ronda de incentivos. Dime, princesa. Me va a caer 15.000. Eh, la droga. Que está aquí, es que la vende. Es más droga. No creo alcanzar a entrar para que me den eso. ¿Quién es la droga? Yo le tengo droga. Pero... Ven por aquí. ¿Quién sabe? Ven por aquí. ¿Cuántos quieres? A ver, yo soy más optimista. ¿Cuántos de tiempo? ¿Cuántos de tiempo? Eh, te junto... Mira, te comen las horas que hizo él, más las horas que han hecho trabajadores, que luego se han marchado y ya está. Ya lo tienes. ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos es eso? Pues te llevarías 15.000. Bueno, creo que... ¿Cuántas horas? Bastante. No, no, pero me refiero que se las daría a ella. Tipo, yo qué sé. Ya que tengo horas sueltas por ahí que habéis hecho, pero que claro, como tú te fuiste a la building... Escúchame, dale mis horas. Cobre una millonada con eso. Pues te llevas 15.000, sí. Yo no me quejo, ya. Contrata, listo. ¿Dónde firmo? ¿Quieres trabajo? Sí, claro. Pues, hombre, se me están ofreciendo 15.000. Vamos. La verdad es que ha sido la mejor otra ocasión que he visto. Tengo... Casi mejor que a mí como a gente. Le puedo ofrecer... Un agua. Me sirve. No tendrás comida, ¿no? Para... Para la gracia... Tengo... Tengo... Comida para ti. Cero. Cero. Muchas gracias, Joder. Ha sido a gusto. Eres mi jefe, yo soy Imota, yo soy Alfood, soy yo. No me ha encantado. ¿Qué eres algo? Y de repente se la veo y yo. No lo doy, se la tenía a contar, pero creo que se la hacía el caballero. Ah. Uh, comida. Uh, nice. Es el límite que nos ha puesto. ¿Cómo que ni...? Ah, Mati, no se va a pasar, si quieres. También me gusta. Vale. Eh... Toma. Eh... Para ti. ¿Y esto qué es? Eso... No lo topes ahora. ¿Pero qué es? Eh... Es una cosa que te ayuda a correr muchísimo. Sí. Te da mucha energía. Me tiene una cedera así, hombre. Me siento... Me siento en algo. Vale, perdón, perdón. Es que casi todo... Casi todo... No, mire, mire, para que se... ¿Usted cuánto mide? Yo, 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 supuestamente es un 80. Ya. Fíjese que yo sin esto, un 60. Así que no, ahí estamos, igualados. Ah, bueno. Vale, 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 vale. Estaríais menos igualaste. Sí, bueno, déjalo ahí, vale. Déjalo. No me hagas bullying. Claro, la cosa es que... O, super bien. Aquí está, está bueno en el clima y arriba. ¿Qué pasa ahí? No sé, cosas. Oiga, eh... Ay, no lo acuerdo. ¿Qué? Pero, pero, pero... ¿Cómo es el cibernético? Al mecánico. ¿Al meca? Va. Sí. Que, por cierto, ya aprovecho. Y... ¿Qué es el cibernético, dice usted? No, motero, cibernético. Y te... Mire, porque a mí me recuerda a un cantante de hace mucho tiempo que se llama... Se me olvida cómo se llama. Esa al... El este... ¿El que se pegó un tiro? No, no, no. Ah. Eh... Es que... Yo es que sé, hay muchos que se han pegó un tiro, por descartar. Yo nunca dije que se pegó un tiro. Ya, no sé por qué lo dijo, pero... Yo qué sé, ha dicho el cantante que... Ya sabe. ¿No lo conoce? No. Ay, bueno, se parece a él. Y lo busca, va a ver el parecido. Marc Antonio Salís. ¿Lo conoce usted? No, no lo conozco. Sí, sí se parece. Hostia. Se acaban de despadrarme, lo se acaban de... No, es que no sé, lo voy a buscar. Uy, hostia. Salud. Gracias. Vale, voy a ir de camino al mecánico para no estorbar más aquí, chicos. Aquí atrás estorbamos. Sí. Bueno, vale. Si me lo dices así... Joder, yo creo que me estoy poniendo malo o algo. Tampoco me parezco nada, eh. Yo, pero si se lo pone más oscuro, yo digo que sí. Bueno. Si antes lo tenía oscuro y no me parece. Por lo que te estaba diciendo. Que te pase. Esa es una máquina a Marc Antonio Salís. Canta muy bien. Ay. Esa es marco. Me encanta la de... No hay nada más difícil que vivir sin ti. No me jodas. Sí, sí, sí. Sí. Ah, pues no sabía su nombre. Marco Antonio Salís. Vale, vale, vale. Por cierto, al final vas a currar con mis primos, ¿puedes...? Lo digo por ponerte... Con la familia. Vale. Porque es más fácil, pero yo creo que sí, si me están ofreciendo... Vale. No, lo digo por guardarte... Es que normalmente guarda a la gente por los curros, por si necesito... Ya me estás quitando empleados. No, ya te lo han quitado. No, yo... ¿Sabes qué? Yo no fui... Disculpe. No, 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 le voy a hablar directamente. A ver, a ver. ¿Sabes qué? Me ofrecieron 15.000 directamente y 1.600... ¿Cómo que pago...? Es cada 30 minutos. Y aquí puedes llegar a cobrar hasta 2.600 cada minuto. Pero bueno, lo dices. ¿Quieres...? Yo creo que va a haber peleas, permiso. El platino son 30.000. No, yo no voy a tener peleas. Yo, donde sea que vayas, voy a cubrirte y protegerte. Eso me da igual. Ve dónde te queda. ¿Dónde te quedes? ¿Dónde? Va, 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 va. Además, que yo con el ruso me llevo bien. Así que... Yo creo que mi llame me cae. Llamas, 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 llamas. Ha ocurrido. Ha ocurrido. Ruso, ruso, tienes ocho empleados. Que acabemos en el fondo del mar y casi mueran cuatro. No es mi culpa. Escúchate. Además, además, oiga, además, oiga. ¿Dónde está? Ah, para compensar, mi hermano creo que quería entrar como acá al equipo y un amigo. Pero creo que... Vale, Kira, ahora vengo. No me ha llegado tu regalo. Justo me he cerrado las posiciones. Bueno, a ver si murió... No, que murió de que cerraron las posiciones. ¿Qué regalo? Ah, sí, pero... ¿Qué regalo? A ver, así, hable. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Me va a despedir, jefe? ¿Así? No, tú has visto a lo nuevo. A lo nuevo. Oye. Oye. Oye, por ejemplo, ¿has visto al que fue a salir volando y hizo fiuuuu y se metió dentro del agua que nos hizo ahí un tour? ¿Ese submarino me ha agradado? No, ese no, ese no. Ese no, ese está bien. Ese. No, a ver, sí, ese... A ver, estamos sinceros. El pobre, nadie le dijo que se bajase del vehículo. En su defensa, en su defensa, diré que yo antes he literalmente volcado un submarino, ¿vale? Pero vino muerto, hombre. En su defensa, en su defensa diré que fue su primer día. Era su primerito día, sí. Jotar. Me jodería. Trauma, tío, este trabajo. Hay buenos que son un poco gritones, ¿no? Sí, verdad. Sí. Tengo que hacer una pequeña limpieza porque he venido agente un poquito... Uy. Bueno, a ver, va. Me quieres atender a la gente, sí. Vamos moviéndonos para hacerlo. La verdad, me perdí, así que vamos. Que me da la vuelta, que me da la vuelta, señorita. Vamos. Bueno, señora, yo me voy a quedar. Vale, pero entonces... Vale. Para acá, para acá, para acá. Entonces, vamos al meca, ¿no? Para ese. No sé. Wall. ¿Quiere que vaya yo también sin camiseta para acompañar o...? ¿Se te apetece? Yo es que la mía literalmente le dejo en la playa, se me ha olvidado. Lo que pasa es que esa mía, no sé dónde está. ¿Vos sé? No sé, a ver, son parecidos. Un pan más, pero no más. No sé si me fue a la mierda, a la playlist de música. ¿Sí? Tendría que ir para todo la radio. ¿Eh? Tendría que ir para todo la radio justo. No, que es que... Eh, eh. Oye, que no me va a dejar parar la radio, ¡qué coño! ¡Ayuda! A ver ¿Qué habrá en la de los 80? ¡Hostia! ¡Mira, mamá! ¡Sin manos! ¡Hostia! No ha pasado de nada, ¿vale? No, a mi cara seguro que la pasé igual Pero un poco más Me he estado amortiguando ¿Qué habrá en la de los 90? ¿Esta cuál es? ¿Esta qué radio es? No suena, ¿no? ¿Tú escuchas algo? No Me dio frío Después de De arrasarme toda la cara Me dio frío Buen viaje, ¿no? Demasiado poder Pues na, aquí estamos ¿A qué se puede sentar, amor? Eh, a ver, por poder... No No aparece Mira Vas a que no A no ser que nos apoyemos en algún lado Quizás si me apoyo aquí Bueno, a ver si está bien Bueno, a ver si está bien Voy a tener que coser los pantalones Sí, ¿no? Sí Quizás, no sé Me tenga que coser la cara Sí, eso Es eso Si estuvieses más cromado Pues no te pasaría Si supieses cómo poner a Vasco Una propuesta Quizás Yo conozco a Matasano Bien Luego si quiere Te comento Eh, más gente Es que el único que me dijeron que había Dijeron que se fue de vacaciones Ya Eh, bueno Bueno A ver Es buscar Bueno, y también está Odium Que antes estaba javando Quizás No sé Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado o qué? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¿Estás en Roma? No ¿Y dónde estás? Por la calle del mecánico Para el fondo Eh ¿Ha sido la poli? Sí Es que acabo de ver el coche patrulla Salir todo follado Por delante del mecánico ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me han encabado El coche de si es parte de puta Ah, amigo Eh, ¿qué os iba a decir? Está voltita Eh Me tengo que ir a descansar, ¿vale? Vale Eh, vamos Vale ¿Qué regalo ha llegado? ¿Cómo? Buenas noches Buenas noches Eh, ¿por qué? Es a pensar lo que habrá hecho Buenas noches Escúchame, si quieres te recojo con la moto Pero me tienes que ir Mándame por mensaje ¿Dónde estás? Eh Exactamente Ha sido tú, ¿no? Va, pues ahora vuelvo Voy a por este hombre No tardaré mucho en irme ¿Quieres que te lleve luego a algo? ¿Algún sitio? Ah, no sé Estoy aquí al lado de Carajan Que otro lado de sacar algo Eh ¿Dónde está este hombre? Vale